¡Hola chicos! ¿Qué tal? Muy bonito día, bienvenidos una vez más a este su canal y a este su espacio. Me da muchísimo gustar con todos ustedes. Hoy es día lunes y estamos iniciando la semana. Espero que todos tengan mucho éxito, muchas ventas. He notado que iguales me han puesto que las ventas están muy tranquilas y efectivamente sí chicos, creo que el asunto es parejito con todos. También las ventas están tranquilas, la tiendita de Zula está tranquila, todo está tranquilo chicos. No sé si es el calor, si es que muchos vienen faltados de vacaciones, pero el chiste es seguir lociendo ganas. Así es esto, así somos los emprendedores. Y bueno, pues no olvides por favor suscribirte, compartir el contenido y dejar tu like. Disculpen el ruido, estoy cerrando cajas que ya se tienen que ir, que ya se tienen que ir. Por favor, chicos, les quiero hacer una aclaración y es la última vez que la voy a hacer, por favor. Y se los voy a decir porque la verdad ya estoy un poquito cansada de esta situación. Ya es algo que ya me está afectando, ya personalmente y emocionalmente. Mis números de cuenta de Bancomer, chicos, por favor. No hagan ningún depósito a las cuentas de Bancomer, se los pido de gran manera. Creo que ya van muchos meses en los que les he estado diciendo que ya no depositen a esos números de cuenta. Mis cuentas siguen activas, desafortunadamente están bloqueadas, todas mis cuentas, porque tienen un proceso de aclaración. Recuerden que a mí me hicieron un fraude en esas tarjetas de una cantidad muy grande, chicos. Hasta el día de hoy no he podido solucionar. No saben, chicos, si se los digo así, así con lágrimas sin no poderlas sacar. Eso me dio a mí mucho en la torre. Muchísimo. No saben cuánto me dio a mí en la torre esa situación y cuántos problemas me ha generado hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy, clientes que no ponen atención, clientes que son irresponsables, clientes que mandan un mensaje y que yo no les contesto y ni les ha dado número de cuenta, depositan, ¿sí? No hagan eso, por favor. Esas cuentas están activas. Bueno, están bloqueadas, pero no están canceladas porque están siendo aclaradas, están todavía en proceso de aclaración, están en proceso de investigación. Sin embargo, ya les había dicho que yo tenía tres cuentas, una de crédito y dos de débito. Y las tres estaban vinculadas, ¿sí? Las tres porque las tres las tengo en mi misma aplicación. Y las tres el mismo banco me las vinculó. El fraude me la hicieron en la tarjeta de crédito por la cantidad completa, chicos. Se los juro que fue la cantidad completa que tenía disponible de dinero yo en esa tarjeta. Entonces, hasta el día de hoy están en aclaraciones. Sin embargo, los intereses están siguiendo, 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 siguiendo. Hasta que el banco no me dé una aclaración. De hecho, tengo que ir yo con los ejecutivos para que congelen los intereses. Ya hice mi aclaración con la unidad especializada. Ya se van a mandar escritos a la Conducet. De hecho, ya yo sé el proceso de Conducet porque yo trabajé en la Conducet, chicos. Y de verdad que hoy, justamente hoy, todavía una clienta me depositó en la cuenta de Bancomer. Se los pido que no lo hagan, por favor, porque ese dinero todo lo está jalando el banco. Y es dinero que se pierde, chicos. Y saben cómo siento yo, siento feo que decirles a ustedes esto porque no son personas que pongan atención. No son personas que, oye, Zul, me pasas tu número de cuenta. Ya te deposité ahí para que me vayas comprando. Cuando ni siquiera yo les he respondido, sabe que, clienta, sí les voy a atender su pedido. O sabe que no, clienta. Depositan así, chicos, a lo loco. Se los voy a decir así, a lo loco. Una clienta me mandó su pedido. Y mil disculpas si las quemo, pero ya es una situación que, la verdad, ya me está pesando. Me mandó su pedido, sí, clienta, se lo voy a atender. Y le dije, en ese mismo, iba en la camioneta con Jonathan, iba, creo que mi mamá. Y me dirigí al centro y le dije, clienta, un favor, no me vaya a depositar a las cuentas de Bancomer. Le paso el número de Azteca, se lo pasé. Hubo tiempo, pasó una hora. Pasó un ratito. Ay, ching, ya te deposité a la de Bancomer. Clienta, le avisé por qué me da... No, es que no leí, no escuché tu audio. Y yo me siento mal, chicos. Digo, ¿y ahora qué va a pasar con el neno? O sea, y ustedes se enojan conmigo, que me tachan de que yo ya les robé. De que yo tengo la culpa, cuando la verdad ustedes hicieron mal las cosas. Entonces, hasta el día de hoy, pues ya la verdad es una situación que me está cansando, que me está afectando, porque ustedes se molestan, me reclaman, piensan que yo... Les juro que yo ni un solo peso de ustedes me he quedado. ¿Sí? Entonces, se los vuelvo a repetir aquí. Ya no me depositen a las cuentas de Bancomer. Porque siguen esas cuentas activas. Están bloqueadas, pero están activadas. ¿Sí? Yo no quería darles explicaciones de esto, porque es algo que ustedes no tienen que saber. Porque son cosas mías, personales, problemas míos. Yo lo de la bodeguita, no lo he podido aterrizar bien por esa situación. Porque todo mi dinero estaba lleno de esas cuentas. Entonces, imagínense cómo me siento yo con ese problema que ustedes me depositen y que me reclamen a mí cuando yo no tuve el error, cuando yo no tuve la culpa. Y es algo que ya, chicos, me está cansando. Me está cansando emocionalmente, físicamente. Créanme, ahorita tengo otro problema aquí en la cabeza. Que me aterra más. Y no saben cómo tengo en la cabeza la talla de cosas. Entonces, por favor, se los imploro. No depositen a las cuentas de Bancomer, por favor. Si tú vas a ser un depósito, te lo pido. Pide el número de cuenta. Lo he dicho en venta en línea, lo he dicho en comisiones. Video tras video lo he recalcado. En mis estados de WhatsApp lo he puesto. En mis estados de Facebook lo he puesto. Y aún así, depositan sin avisar. Depositan sin saber a ustedes si yo les voy a tener su pedido. Depositan a lo loco. Porque esa es la palabra. ¿Ok? Entonces, por favor, chicos. Todas las comisiones que quieran. Espérense a que yo les responda. ¿Sabe qué clienta? Sí le voy a tener su pedido. ¿O sabe qué clienta? No. A veces ustedes también se molestan. ¿Y cuántas veces me han, este, ustedes puesto cosas malas? Porque eres una irresponsable. Porque no me contestas. Me mandan un mensaje, una hora. Contéstame. Que tienen muchas cosas que hacer. Así me han hablado. Así me han hablado. Tienes muchas cosas que hacer. ¿Por qué no me contestas? ¿O no me quieres atender mi pedido? Así me han hablado, chicos. Y no se vale. No les contesto. A veces tenemos... Aquí está mi esposo presente. A veces tengo mucho trabajo, gracias a Dios. Y créanme que yo hago todo lo posible para sacar el trabajo. Y créanme. Me ayuda mi esposo. Me ayuda mi mamá. Me ayuda mi papá. Y todos a la vez le echamos candela. Pero ¿saben qué? Tampoco soy un robot. No tengo ocho brazos. No tengo tanta gente a mi lado o más que me pueda ayudar a sacarle sus pedidos. Les voy atendiendo conforme voy acabando un pedido. Es más feo que quiera atenderlos a diez a la vez y que les haga un mal trabajo. Que les mande cochinadas. Que les haga las cosas mal. Que uno por uno, uno por uno. Y ya les respondo. Clienta. Todavía no llego a su pedido. ¿Me gusta esperar? Ah, no. Ya no me interesa. ¿Por qué no me respondiste? Y yo me quedo así de ¿Por qué? Si me tardo un poquito en responderles, aguántenme, chicos. Por favor. Me voy pedido, tras pedido, tras pedido, tras pedido, tras pedido. El ir al centro no es cualquier cosita. A mí me encanta mi trabajo. Pero no por eso, chicos, tenemos que aguantar situaciones de ese tipo. Malas palabras, ofensas y faltas de respeto. Sí, para esto yo me alquilé. Porque hasta eso una clienta me lo dijo. Pues para eso te alquilas. Y sí, para esto me estoy alquilando. Pero una cosa es la chamba. Y otra cosa es que ya me ofendan. Que ya me falten el respeto. Que ya me hablen con malas palabras. Porque hasta mi esposo aquí está. Ya ha visto los audios que ustedes me mandan. Ha visto las groserías que me han puesto. Ha visto cómo tuve que ahora aprobar mis comentarios. Y revisarlos primero. Y que YouTube los revisara. Porque me faltaban mucho al respeto. Porque ya le faltaban hasta el respeto a mis hijos. Y no se vale. Entonces, a mí no me gusta tocar estos temas. Créanme que ya tenía mucho tiempo que no hablaba de esto con ustedes. Pero sí, ya me está cansando. Entonces, yo se los he dicho. Todos tenemos un límite. Y todos tenemos, sí, que chambearle, que soportar algunas cosas. Pero no todo esto, ¿ok? Y bueno, ya no me quiero alterar más. Ya quiero estar tranquila. Estos días, no sé, en el auge de esta semana, posiblemente les tarde más en responderles. Voy a estar en una situación con Belita. Fíjense, Belita tiene un problema ahorita en su ojito. La tengo que estar llevando al médico. La van a valorar. Porque tiene un problema en su ojito. Y es como les digo, son cosas personales que yo a ustedes no les tengo por qué contar. Y sin embargo, se las cuento para que ustedes entiendan la situación de por qué a veces tardo en responder. De por qué a veces tardo en mandarles la cotización de envío. De por qué a veces no les contesto. O sea, son muchas situaciones, ¿sí? Ahorita en la mente, miren, está aquí Belita, 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 Belita. Y toda esta semana voy a estar con ella en un trámite médico. Entonces, pues por favor chicos, yo los quiero un montón. Me encanta mucho mi trabajo. A los clientes que ya trabajan conmigo desde hace muchos años, saben mi forma de trabajar. Saben que yo no me presto ni para cosas malas, ni mucho menos para perjudicar a nadie. Yo al contrario, siempre les he agradecido a ustedes, a Dios principalmente por el trabajo. Y quiero seguirme manteniendo así, contenta con mi trabajo, satisfecha. Y sigues aceptando. Y sigo aceptando comisiones. Hasta el día de hoy las sigo aceptando, las sigo trabajando. Para que quiera, para que guste. Para que, al que guste, aquí estoy chicos. Con la cuenta que tienes ahorita. Solamente pídanme mis cuentas, por favor. Ya ahorremos unos problemas. Ahórrenme a mí un poquito los problemas. La de por sí, vivo presionada con esto. Ahórrenme a mí un poquito los problemas, por favor. Y bueno, yo los quiero un montón. Y de verdad, gracias a todos los que me siguen desde el principio. Gracias a todos por darme la oportunidad de hacerles sus comisiones. Porque es un trabajo, yo lo valoro mucho. Y le agradezco a Dios todo. Pero sí, por favor, hagamos las cosas bien, ¿ok? Era lo único que les quería comentar, por favor. Por favor, por favor. Y siempre con amabilidad, chicos. Las cosas se piden con amabilidad. Y hablando, las cosas se entiende uno. No faltando al respeto, ni con malas palabras, ni con audios groseros, ni con comentarios groseros. Por favor, ¿ok? Y bueno. Bueno, pues miren, el día de hoy pues ya estoy empaquetando comisiones que se tienen que ir. Todas las que atendí la semana pasada se tienen que ir ya el día lunes. Y les quiero enseñar unas cosas bonitas que también a mis clientas les gusta. Hasta a mis clientas les gusta ver sus productos aquí. Por eso también le echo candela para apurarme, grabarles y que mis clientas vean sus productos aquí. ¿Ok? Bueno. ¿Recuerdan el proveedor que les comenté de la plaza número 18? Es un proveedor que te trabaja accesorio del cabello de excelentísima calidad. No recuerdo el nombre. Ahorita la verdad les digo que mi memoria anda bien saturada de cosas, se los juro. Pero aquí les voy a dejar la notita del proveedor. ¿Ok? Solamente es este proveedor de accesorio del cabello de la plaza número 18. Este proveedor, fíjense que también te trabaja en esta temporada de calor y que ahorita sigue el calor con todo, estas gorritas. Estas me las dieron a mí, estas son gorras de palma, se les puede decir para damas. Son de calidad y estas me las dieron en $45 pesos en un precio de mayoreo. ¿Ok? Por si ustedes están interesados, me encantó porque viene con la cinta aquí bien bordadita. Y toda esta parte de aquí es pura palma. De este modelo solamente había dos colores. Esta clarita y esta en color oscuro. Y la verdad a mí el precio me hizo justo $45 pesos la pieza y yo me traje 6 para mi bella actividad. Y estos, miren, estos la verdad yo nunca los había traído. Pero mi clienta me pidió algo parecido a esto. Estos son unos sombreritos. Sí, déjala así abierta porque hace mucho calor. Estos son unos sombreritos, pero son como de tela, chicos. Pero la tela es una tela mega, mega, mega preciosísima. Hagan de cuenta que son como tela gruesa, gruesa, gruesa. Y la verdad, puestos se ven hermosos. Estos a mí ellos me los dieron en $70 pesos. Y son súper bonitos. Mi mamá tiene algunos de estos de tela y la verdad yo nunca me había comprado uno de estos. Y créanme que puestos se ven ultramente hermosos. Miren, yo traigo mi coleta, pero esto te baja bien y te cubre bien cañón todo. Y este diseño tiene más, más diseños. Hay unos lisos, algunos que traen aquí abierto. Algunos que traen aquí unas cintas. Hay varios diseños, pero en este modelo de puntitos en lo especial a mí me gustó mucho. Y miren, lo traje en ese color, como rosa, rosita. Lo traje en este negro, en este negro con puntitos blancos que está preciosísimo. Y lo traje en este blanco con puntitos negros. Es un color súper bonito. Y es un diseño muy bonito. Por si ustedes igual andan buscando ahorita que el sol, chicos, está a todo lo que da en el centro y en todos lados. A mí hasta mirar de la garganta del centro. Vean, $70 pesos, ¿ok? Por si buscan algo así de hermoso y la verdad el producto es de calidad, pueden irse ahí a ese proveedor. Aquí te dejo la notita del proveedor, ¿ok? Ahora, esta misma clienta me pidió unos mandiles de dama que siento que ahora para el mes de mayo muchos también buscan los mandiles de dama para los obsequios. Yo estos me fui hasta la calle de Soledad. Aquí les voy a dejar el Google Maps porque ese proveedor es un proveedor ambulante. Se pone ahí en la callecita. Pero está en la mera esquina de Soledad. Creo que si no me equivoco está en la mera esquina de donde está, este, novedades, Lily. ¿Cómo se llama Lily? Este, el proveedor de bolsas. Sí, hasta se me olvidó cómo se llama. Pero bueno, aquí les dejo donde se pone el proveedor en fotito en el Google Maps, ¿vale? Y a mí me gustó porque estos mandiles ellos me los dan en $65 pesos. Son de una calidad bonita. Son como de esos tipo, este, manta. De esos yo tengo y me duró años. Yo tuve uno y me duró muchísimo. Vean qué bonito está. Este me encantó. Es uno de Frida. Todo, 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 todo en color negro. Vean qué padre. Trae aquí bolsitas. Y lo que son las cintas, ¿ok? Están muy bonitos. Compré este primer modelo. Miren, compré este de Alicia en el País de las Maravillas. Cualquier este modelo me lo dio en $65. Este es más como de tipo telita. Es un material diferente. Pero es de doble tela, así no. O sea, trae doble tela. Por eso viene así como grueso. Igual es de bolsitas. Vean, de doble bolsita. Vean qué bonito está. Este diseño me encantó de Alicia en el País de las Maravillas. Está espectacular. Compré, tiene también de Kitty. Miren, este de Mafalda. A mí me encantó mucho. Muchos buscan también las cositas de Mafalda. Y vean, me gustó mucho. Mucho, mucho este de Mafalda. Y la tela de atrás hace color vino. Me traje dos de Kitty, miren. También tiene de Kitty. Vean qué bonito. Este negro me encantó. Todo, 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 todo en color negro. Vean qué bonitas están. Vean qué bonitas están. Está muy bonito. Este me gustó hasta para mí. Y otro de Hello Kitty que compré es este en color rosita. Que este, vean. Me gustó muchísimo también. 65 pesos. La verdad es que no están nada, nada caros. Y la verdad, pues están muy bien en tamaño. Ni cortos, ni largos. Un tamaño perfecto. Y están súper bonitos. Por si ustedes igual buscan algo así como mandiles para ahorita la temporada. Que se nos viene también de ahí. Y miren, mi clienta también me pidió algunas blusitas de cristal. Ya ven que les he estado diciendo que ahorita he estado buscando muchos proveedores con blusitas de este estilo. Para yo tener muchas opciones. Y que quieren, les traigo otro proveedor. Hasta ahorita ya les voy a compartir tres proveedores de este tipo de playeritas. Cada uno tiene lo suyo. Y de hecho, si ustedes van a cada uno de los proveedores, cada uno tiene cosas diferentes. Y aquí les va otro proveedor. De playeritas de brillos. Este proveedor se llama... Igual aquí les voy a dejar la notita. Se llama Luna Collection. Y están en calle Lecumberri. Número 5. Local 8 y 9. Y aquí las que compré. Fíjense, aquí tuve 6 de 150. 3 de 160. Y solo uno de 170. Que fue una de Sunray. Y aquí miren, igual. Van a encontrar... Todos son de la misma marquita. Bueno, estos son de otra marca. Y las que trabajan pura Sanrio. Que es el proveedor que se llama ella. La marca es Momoko. Y esa marca es muy buena. No se les cae la piedra. Y miren, aquí compré en esa tienda estos. Esta. Compré esta de Tom & Jerry. Ven, aquí un poquito de más colores. Más variedad en colores. Esta. Compré esta de la patita Daisy. Que también me gustó muchísimo. Vean. Ahorita van a ver que algunas sí son diferentes a los diseños que he traído. Esta de Mickey Mouse. Vean. Ahorita todas mis clientas, casi todas, están llevando sus playeritas de brillos. Esta de Betty Bob. Que también está bien bonita. Muy, muy bonita. Vean. Esa está diferente. Esta del Come Galletas. Ah, y este proveedor. ¿Quién sé? Esta del Come Galletas. Que me encantaron los colores. Este proveedor es al único que le he visto modelos de Stitch. Al único, chicos. Al único. Vean. Qué bonitas. Qué bonitas. Están preciosas. Estas me gustaron mucho. Vean. Con él solamente, de los tres que les he hablado, solamente le he encontrado. Bueno, le he visto. Vean, esta me encantó. De Starbucks con Stitch. Por eso es que les digo. Cada uno de los proveedores que yo les he compartido tiene lo suyo. Vean. Y esta. De las chicas superpoderosas. La que me dieron en 170 fue esta, chicos. Fue la única que me dieron en 170. Y está muy bien. Porque la línea de Momoko. Las tiene en 180 a 200. Todas las de Sanrio. Y estas vienen un poquito más grandes. Fíjense. La caída es un poquito más grande. Ahí está. Ok. Entonces están divinas. La verdad me gustaron mucho. Y bueno. Ahí están. Por si también necesitan. Y están a muy, muy buen precio. Y es otro proveedor para que ustedes también lo aprovechen. Por favor. Va, chicos. Recuerdan. A este bello proveedor de lentes. Que, híjole. Se está convirtiendo. Vean qué belleza de lentes tengo aquí. Yo pondría esto en una mesita. Con una de estas telas. Pero de esas como rojas. O ney. No roja. De esa que es como tipo. Hay una tela que es. Yo tengo unas telas que son como. Si fueran este. Ay, se me fue el nombre. Terciopelo. Créanme que yo me dedicaría. Yo les dije. No. Una vez que. Esto de los lentes a mí me encanta. Yo me dedicaría a vender lentes. Este proveedor, chicos. Se llama Lili. Es un proveedor muy bueno en lentes. Ellos están en Plaza Central de Mayoreo. Apartado número 14. Es el local 61. Este proveedor trabaja lente muy bonito. Ahorita. La mayoría de los lentes que traje. Este. Fueron de marca. Sale. Fueron de marca. Casi todos me costaron. 48 pesos. Que es como tipo marca. Y están muy bien. En otros lados. Te juro que están muchísimo más caros. Y te voy a enseñar rápidamente. Los modelos que yo traje. Por si alguno te gusta. Todos son polarizados. Estos son. Miren. Tienen que traer esta etiquetita blanca. Son como los que más caros. Y son de marca. No voy a pronunciar las marcas. Este es una tipo. Burberry. Nada más. Así como para decirles. Pero vean. Que chulada de lentes. Se los estoy acercando. Lo más que puedo. Para que ustedes vean. De que les estoy hablando. Vean que bonitos. La verdad. Están preciosos. Y ahorita. También mis clientes. Me están pidiendo mucho. A una clienta de Estados Unidos. Le mandé muchos de estos también. Y ella. Ya le llegó su caja. Vean que bonito. Este está súper elegante. Toda la parte de adentro. Con dorado. Vean que chulos lentes. Es elegante. Me gusta mucho esto. Para una tienda muy boutique. Muy nice. Híjole. Muy padre. Vean que lindos. Estos blancos me encantaron. Vean que bonitos están. Estos que siguen. Todos estos me gustan a mí mucho. Que tienen en la parte de aquí. Este tipo de cristales. Toda la onda brillosa. También ahorita. Está bien cañón de moda chicos. Todo lo que traiga brillos. En playeras. Lentes. Bolsas. Tenis. Todo está muy de moda. Vean esto. Los colores así como degradados. Y vean que buenos están. Algunos valen 30. Aquí va a depender mucho el modelo. Pero la mayoría de estos que son tipo marca. Vean estos unos tipo Chanel. Vean que chidos están. Hasta aquí traen el grabado. ¿Notan? Chanel. Viene con los. Con los charms. Más o menos. Por así decirlo. Vienen en color rojo. Con negro. Híjole. Qué hermosos. Vean. Vean. Estos rosas. Chéquense estos rosas. Los amé. Están hermosos. Hermosos. Ese. Ah vean este. 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 Me encantó. Vean la parte de las patitas. Híjole. Vean qué bellos. Vean. Vean qué bonitos están. Vean qué bonitos están. Están geniales. Estos. Vean esto. Vean estos. No manches. No, no, no. Este está mortal. Vean qué bonito este. Vean qué bonito. Este lo traje en negro. No manches. Vean. Ahorita yo ando en fachas chicos. Ahorita les digo que ando en fachas. Ando bien presionada de trabajo. Pero vean. Hasta aquí. Igual trae la marca. Gush. 48 pesos. Está excelente en precio. La verdad. Ese. Y lo tienen en blanco también. Vean qué chidos. Tienen ahí el grabado. No se ve muy bien. Lo tienen aquí. Lo tienen aquí. Ahí se ve. Ahí se ve. Ahí se ve. Ahí se ve. ¿Ya vieron? Ahí está precioso. Estos también. Vean. Vean qué bonitos están. Otro que me late un buen es este. Y el que trae la abejita. Estos están chidísimos. Muy padres. Les enseño para que ustedes sepan. Más o menos a qué le pueden tirar. Vean estos. Todos. 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 Negros. Igual con la B. Están muy chidos. Estos también me encantaron. Vean estos están geniales. Igual muy de marca. Este me encantó la combinación. Ese contraste entre el naranja y esos colores así como de granos. Está genial los colores. Este otro rosita. Vean qué bonito está. Este es un tipo Dior. Vean qué chidos. Vean qué chidos están. Ese. Este de por acá. Vean. Este también está muy genial. No yo soy amante de estos lentes. Se los juro que. Vean este me encantó la parte igual de las patitas. Vean la forma. Híjole. Genial. Traje 20. Déjenme ver si alguno se me está pasando. Enseñarles. Este ya. Este creo que está muy 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 elegantón también. Vean. Están padres ¿no? Entonces miren qué bonito se ve. Les voy a acercar acá bien cañón la cámara. Vean qué bonito se ve. Les digo que ustedes poniendo esto en una exhibición bien padre. Créanme que. Híjole. ¿Para cuánto les gustaba estos tipos de lentes? No sé. A mí se. En otros lados los he visto hasta en 70, 80 pesos. Estos tipo marca. Entonces ahí. La verdad están en un excelente precio. Para que puedan ir con el proveedor. Y puedan aprovechar lo que ellos tienen por favor. Chicos. Miren. Otra clientecita. Me encargó carritos de control remoto. Yo creo que por la temporada que se nos viene de los niños. Y la mayoría de estos carritos. Si no es que la mayoría los compré en novedades la chata. Un proveedor ya muy muy conocido en juguetitos. Y ellos están en Plaza Comercial. Nuevo Milenio Local. 15 esquinas con Callejón de Girola. Un proveedor muy bueno también en juguetes. Tiene variedad. Tiene buenos precios. Por si tú andas por ahí cerca puedes ir. Y todos estos. Miren. Varian los precios. Tengo de 70. Por ejemplo. Una camioneta roja. Tengo de 70. Tengo de. Miren. Una camioneta roja. Para que ustedes vean. Algunos. O la mayoría. Si son de control remoto. Pero necesitan de pilas. Que son los más económicos. Y miren. La verdad. Pues se tienen cajita. Tienen presentación. Por si ustedes quieren trabajar. Igual esta mercadicía. Una camionetita. De 70. No sé si sean estas. Las voy enseñando. La verdad. Estos mi mamá los fue a comprar. Pero. Pues si hay buenos precios. Un graffiti. Por ejemplo. Supongo que ellos. Son estos. Y siento que para vender. Están muy bien. Que te gusta. Pagar 150. Esto ya. En un mercadito. En una tienda de regalos. Yo lo pagué. Daría fácilmente. Tenemos un. Un top. Recarga. Que aquí. Si. Ya no sé. Cuáles son los nombres. Pero. Pues se los voy a enseñar. Todos va. Miren. Aquí hay otro graffiti. También. Los más caros. Que hay aquí. Son de. Ciento. De 125. De 125. Y mi mamá. Compró otros. En otro lado. Que es un formula 1. Un formula 1. No sé si es. Este. Vamos a ver. Bueno. Compró. Tres caros. Uno de 180. Uno de 200. Uno de 250. Pero todos los demás. 70. 120. 105. 95. Para que se den una idea. De más o menos. Los precios que les podemos conseguir. Se los voy a enseñar todos. Para que igual mi clienta vea. Aquí sus cartas. Miren. Este me gustó mucho. Es como. Está muy padre. Es como un tipo compartible. Muy 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 chido. Vean que bonitos están. Estos. Creo que hasta traen sus pilas. Ya incluidas. Y luego esas pilas. Son recargables. Vean. Y están. Están muy bonitos. La verdad que sí están muy bonitos. Se traen sus pilas. Vean. Por si igual. Ustedes quieren ir a la chata. O igual mismo. Ahí en el mercado de Abelardo. Ahí mismo. Ahí está la chata. Está el mercado de Abelardo. Pues hay muchos proveedores. En toda esta onda de juguetes. Y siento que ustedes también pueden ir. Y encontrarán muy buenos productos. Muy buenos. Miren. Este está bien bonito. Este es un super car. Como muy muy convertible. ¿No? En blanco. Se llama padre. Este es el formula 1. ¿No? Vean. Están bonitos. La verdad están súper chidos. Vean que padres están. Un moñito. Y ya no necesitan hacerle nada. A estos pedidos. Vean. Este en color azul. También me encantó. Este fue de mis favoritos. Este como de policía. Vean. Estos. Estos por ejemplo. Son una escala 1.20. Vean. Estos son de dinosaurio. Estos son los que valen. Estos de vino. Valen 120. Dino control. Ahí está. Este lo trajimos en ese. Y lo traemos en este color. Amarillito. Ahí está. Están súper bonitos. Este también. Vean este otro. Están bien padres. Para que ustedes vean la variedad. La variedad. La cosita. Vean. Este trae su volante. Trae su volante de alrededor de control. Muy padre. Viene grafiteado. Trae como las banderas de Estados Unidos. Muy padre. Y este está bien chido. Trae amortiguadores y toda la onda. Este ha de ser de los más caros. Porque viene más grande. Viene con los amortiguadores. Está muy muy padre. Y más o menos así es lo que les podemos conseguir. Ok. En cuestión de carritos. Para que ustedes quieran ir directamente con el proveedor. O nos quieran encargar sus carritos. Pues adelante también. Por favor. Ah miren. Y quería enseñarles. Que esta clientecita también me pidió este mini monederitos. Y la verdad. El otro modelo que les habíamos traído. Ya se está agotando. Este proveedor se los voy a recomendar mucho. Se llama Budi Grobal. Y ellos son un proveedor que te trabajan bolsa de dama. De excelente calidad. Mucha calidad con este proveedor. La verdad luego son este. Hay mucha fila. Te tienes que esperar. Están dentro de la plaza Charlie. Y ellos están en calle Azteca. Número 17 plaza Charlie. El local es el 12 y el 13. Y ahí. Este paquete me costó 720. La pieza en 60 pesos. Y aunque tú te lo lleves por docena. Pues es el mismo precio. Y me gustó. Este es un modelo diferente al que les he traído. También ahorita ustedes me están encargando mucho esto. Este está precioso. Los colores vienen muy bonitos. Muy metalizados. Me gustó. También me gustó. Se me hacen también súper bonitos. Pero es otro estilo de bolsita. ¿Ya vieron? Entonces de estos estilos de bolsita. Si les podemos conseguir varios modelos diferentes. Solo que este vale 720 la docena. Viene muy bonita calidad. Y de hecho la calidad de este proveedor es excelente. Todo lo que es el proveedor trabaja es de mucha calidad. Este viene en color plata. Viene en color dorado. El color dorado me gustó mucho. También está muy bello. Y vean su candadito. Está ahí el candadito y toda la onda. Las mini bolsitas. Están muy bonitas. Entonces me gustó este. Y dije bueno vamos a mandarle este modelito a mi clienta. Está bonito. Todo lo brilloso. Los colores así. Este padres. Trae el negro. Trae el verde. Y el naranja. Y trae cuatro negros. Eso me gustó. Que el paquete tiene cuatro negros. Entonces pues también está muy padre que el paquete traiga cuatro negros. Vean este de verdad está bellísimo. Tiene aquí su etiqueta y toda la ronda. Lo traigo en color naranja. En color naranja. Vean qué bonito color naranja. Y el negro. Ok. Aquí está el negrito. Pues igual ustedes quieren o les gusta este diseño. Que también está padrísimo. Me encantó. Pues también está ahí muy 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 bonito. Vayan con ese proveedor. Por si buscan bolsa de calidad. Cangureras. Mariconeras. Carteras de callero. También es muy muy buen proveedor. También se los recomiendo mucho. Bien. Qué bonito. Y tiene diseños de bolsa. Increíbles. Así que también vayan por favor. Ok chicos. Miren. Tengo una tientecita. Que va a hacer sombreros locos. Igual para el mes del niño. Y ella me pidió lo que son maquetas. Y figuras de Fumi. Todas las maquetas que les voy a enseñar. Son de Novara de Espato. Yo fui ahí. Y en Novara de Espato. Están Jesús María 22K. Compré entre los precios. Un poquito económicos. Para que mi clienta pudiera. Y no tan pesadas. Para que puedan soportar. Los sombreros. Este. Las maquetas. Esos. Esas. Este. Sombreros. Se hacen de Fumi. Y se les pegan. La infinidad de cosas. Que tú quieras hacer. Les voy a hacer una. Una. Una screenshot. De la foto que yo tomé. Con el proveedor. Yo que fui. A comprar todos los de Fumi. De hecho. Ahí en ese proveedor de Fumi. Ya te venden. El sombrero. Para que tú lo decores. O ya hay sombreros decorados. Ok. Y miren. Aquí. Yo le compré. Algunas maquetas de Mario Bros. Los precios que están aquí. Son. Los precios. Por ejemplo. Este nos costó. 50 pesos. Es una. Maquetita de Mario. Compré. Algunas de Toy Story. Que también a muchos niños les gustan. Y por ejemplo. Estas igual son de 50. Trae 2. 4 o 6 piezas. Viene bonita. Viene en colores. Llegamos la maquetita. Por si ustedes igual quieren hacer. Son menos locos. Compré algunas así de Stitch. Esta me costó 60 pesos. Por ejemplo. Compré. Unas de Bob Esponja. Igual de 55 pesos. Les enseño todas. Pero que ustedes sepan. Más o menos las que pueden encontrar. En estos precios. Esta me costó 55. También está bonita. Esta trae hasta Larry. Larry. Vean. Larry la langosta. Y esta. Este. Este es Jonathan. Este Jonathan. Larry la langosta. Vean la perlita. Se trae esta perlita. El chico Persever. También lo trae. Compré algunos. Los chico Pereres. Como de 50 pesos. También. Yo les recomiendo. Que los hombros locos. Pongan estas. Que no son tan pesadas. Porque. Pues son cosas. Que los niños llevan en la cabeza. Y aparte. Para que no suman el fomi. Las minas son de 50 pesos. Son también de las tortugas ninja. El trae. Y gran varia. Las tortugas ninja. Compré estas. Que igual. Son de Dragon Ball Z. De 50 pesitos. Y se dan cuenta. Estas están grandecitas. 50 pesos. Compré esta otra. De supereres. Esta me costó igual. 50 pesos. Una versión igual. Grandecita. Como más cabezones. Compré Pau Patrol. Por si igual. Ustedes quieren Pau Patrol. Hacer su sombrero loco. Yo les recomiendo. Que si lo quieren personalizar. Vayan al color de fomi. Que ahorita les voy a dar. Ellos venden el sombrero liso. Y ustedes lo pueden decorar. O si ya lo quieren decorado. Vale 140. Pero váyanse por el liso. Para que ustedes lo decoren a su gusto. Miren las de Bluey. Bluey que Bluey. No manchen. Bluey es una caricatura preciosa. De las princesas. También de 50 pesos. Compré así de dinosaurios. Que también ella me pidió de dinosaurios. Espero que me costó 40. Compré algunas de Disney. Ya ven que igual Disney también se vende mucho. Las más pesadas que compré fueron estas de Sanrio. Que me costaron 90. Estas sí pesan. Pero igual trae a Kuromi, a Kitty. A la Keropi, al Pompocurín, a Melody. Ok. Son de las más grandes que compré. Compré a Peppa Pig. Que también no me podía faltar. Peppa Pig. Que también se ha caído de moda. Compré plantas contra zombies. También de 50 pesos. Y una más de Mario Bros. Que esta fue la única que me costó 80. Esto es en relación a maquetas. Ok. Ahora, todo el Fomi yo lo compré con este proveedor. A mí este proveedor me gusta mucho. Es un proveedor muy grande. Y en este proveedor vas a encontrar de todo. Fomi, papelería, decoración. Es un proveedor que a mí me gusta mucho. Y ellos se llaman Mi Fomi. Están en Mesones 146. Accesoria C&D. En la Colonia Centro. Ok. Toda la figura me costó 3.50. Esta figura, por ejemplo. Esta que viene así. En presentación individual. Toda esta cuesta 3.50. Te voy a enseñar la variedad que yo le traje a mi clienta. Traje superhéroes. Traje princesas. Vean. Spiderman. Traje Baby Yoda. Y viene bien hecho. El producto viene bien hecho. La verdad, en algunos lados sí la calidad es menor. Pero aquí su calidad de ellos está bien bonita. Vean, de dinosaurios también traje. De Rex. Traje Angelita. Traje a Stitch. No. Sí. Traje Pau Patroles. También traje Dragon Ball Z. Traje unicornios. Por si ustedes quieren variedad. Yo todo esto lo compré en un solo proveedor. Y está muy bien. Porque no estás como que ahí divagando en muchos lados. En un solo proveedor puedes encontrar variedad. Y buenos precios. Ok. Estos todos. Estos son de 3.50. Veamos. Esponja. Frozen. Peppa Pig. Peppa Pig. Así. Yoshi. Vean otras de Stitch. Y más princesas. Ok. Ahora. También los puedes conseguir en tiras. Y las tiras valen $25 pesos. Sí. No. Las tiras adheribles valen $23 pesos. Ok. También están a muy buen precio. Y en tiras la verdad también están bien, bien, bien bonitas. Te voy a enseñar algunas de las que yo traje. Por ejemplo, esa. Traje Mario Bros. Están bien bonitas. Vean, todas estas están muy, muy bonitas. Mario Bros. Para cualquier decoración. Esta de superhéroes. Que también está bien padre. Es como diamantado. Todo el foamy en estas tiras. Vean las de Kitty. $23 pesos por tira, chicos. La verdad también está a buen precio. Buen, muy precios. Vean, Pau Patrol. Pau Patroles. Igual así como de Disney. Vean, ese es de Winnie Pooh. Traje a Bluey. Con Bingo. Traje. Ah, también tienen así como flores. Vean, las flores están muy padres. Y eso igual te sirven para decoración. Traje Sonic. También. Traje de todo un poquito. Puro, puro, puro personaje. Traje a Bluey. Puro, puro Bluey. A ver, está muy bello. Traje a Princesas. Vean, traje a Princesitas. Le enseño las tiras. Traje, vean, este es de Bob Esponja. Eso está genial. El de Bob Esponja. Ahora, traje algunas de dinosaurios. Vean, este me encantó. Vean, ya nada más lo pegan en su sombrero loco. Y trae varios modelos de dinosaurios. Vean, la calidad de su trabajo de ellos, la verdad, es bien bonito. De calidad. Estos son como hasta en 3D. ¿Ok? Está ese. Acá hay otro más de dinosaurios. Vean, súper bonitos. Traje también unos que son así como arco iris. Para darle decoración a los sombreritos. Traje unos de animalitos. Ahora sí que le traje de todo para mi clienta hecha a volar su imaginación. Que van a ser muy padres, ¿no? Es de sombreros locos. Aquí casi no los piden en las cuerdas. En las cuerdas de Caleb nunca los han pedido. Vean, arco iris. Sí han pedido el peinado loco, pero el sombrero loco no. Esto es de unicornios. Y, vean, este de Kuromi con Melody también está grandote. Y, para complementar, traje estos que valen $25 pesos. Estos son como en tipo 3D. Vienen como en relieve. Compré ese de los animalitos marinos. Están bien, bien bonitos. Estos son ya con relieve así como infladitos. Traje ese de animalitos de la selva. Vean, qué bonito. Y son grandes, vean. Son grandes, vienen bien hechos. Este es de puros, puros, puros dinosaurios. Vean, qué bonito. Con esto ustedes pueden entrar a volar la imaginación. Unicornio. Y, traje todos estos que son como para decoraciones que valen, creo que, $22 pesos. Todo esto. Que son así como estrellitas. Yo los traje así en colores surgidos. Pero, también vienen en colores de un solo color más bien dicho. Rosas, plateadas, azules. Y, aquí traen muchas piezas. Traje flores porque mi clienta me pidió muchas flores. En diferentes modelos. No, hombre, aquí es para que ustedes echen a volar la imaginación. Vean, traje girasoles. Traje mariposas. Catarinas. Vean, sus flores con todo y tallito. Traje así. Y, también, ellos trabajan unos juegos. Que, por ejemplo, no, yo quiero todos los de Paw Patrol. Ah, pues ya hay unos amarres que vienen así con todos los personajes de Paw Patrol. Este, por ejemplo, si trae $10, van a cobrarte $10 por $3.50. ¿Ok? O, te trae $6 por $3.50. Que es lo que vale cada uno en individual. Traje todos estos de dinosaurios. Este es un paquete completo de puros dinosaurios. Es un proveedor muy bonito. La calidad de su producto es muy bonito. Así que, también, se los recomiendo. Y se llaman Mi F***. Y, pues, bueno, chicos. Con esto me despido. Para no hacer tan largo el video. Tengo un combo pequeñito que se los quiero enseñar. Pero, yo creo que con más calma, primero Dios, se los enseño mañana. Va a estar disponible. Tengo una serie bien bonita de alajeros disponible que les va a encantar. Pero, mañana, se los grabo. Yo creo que les voy a grabar ese combito y otras cosas. Y, bueno, cuídense mucho. Los quiero un montón. Para cualquier pedido por comisiones. Por favor, me pueden mandar un mensajito a mi WhatsApp. Y, por favor, no depositen sin que yo les responda. Por favor. ¿Sí? Cuando yo te responda es porque ya tu pedido va a ser atendido. Va a ser trabajado. No deposites por depositar. Te lo imploro. Pide el número de cuenta para comisiones. Para tiendita en línea. Para cualquier compra. Pide el número de cuenta. Solamente Azteca tengo activo. Eliminen todas las cuentas de Bancomer. Por favor. Elimínen las de su celular. Nada de eso, chicos. Se los imploro para que nos ahorremos muchos problemas. Por favor. Y, bueno, no olviden suscribirse. Compartir nuestro contenido. Los quiero un montón. Besos. Bye.